Revelan quién fue el hada madrina que a Tini Stoesel y Rodrigo de Paul. Fue un 2022 muy agitado para Tini Stoesel y Rodrigo de Paul. Mientras la cantante ve el ascenso en su carrera. El futbolista se consagró campeón con la selección argentina en el Mundial de Qatar. Además, claro, afianzaron su relación. Desde que comenzaron su romance, Tini Stoesel y Rodrigo de Paul están en el centro de la escena y son motivo de opinión pública prácticamente todos los días. En la mayoría de los casos, con críticas hacia el futbolista. Es que, a diferencia de la cantante, que había terminado su relación con Sebastián Yatra en el año 2020. El mediocampista de la escaloneta no había terminado de cerrar su relación con la madre de sus hijos. Camila Oms, cuando comenzó a salir con Tini. Y hoy, todavía, sigue la mala onda entre ellos. Esta situación derivó en un fuerte dolor para la modelo, que de repente se vio viviendo sola en Buenos Aires con sus dos hijos pequeños. Uno de ellos recién nacido. Además, esto le significó numerosos cuestionamientos a de Paul en las redes sociales. Ahora bien, ¿en qué momento nació el amor entre ellos? Se supo que el primer contacto fue a través de Instagram. Cuando el futbolista había comenzado a seguirla y a dejarle algún que otro like. A modo de indicio de, al menos, alguna simpatía o atracción. El primer encuentro cara a cara entre Tini Stoesel y Rodrigo de Paul se dio en noviembre de 2021. Cuando coincidieron en un asado en la Argentina, cuando el mediocampista había llegado al país para afrontar los compromisos por eliminatorias con la selección. Ese día, intercambiaron teléfonos. Un amigo terminó el trabajo fino que él había empezado en las redes sociales, dijeron. En febrero, estuvieron juntos, besitos, besitos, y cada uno a su casa. Ella vino acá a hacer sus shows. Que se cancelaron por la internación de su padre, que estuvo muy mal. Ella estuvo angustiada. Comenzó contando Janina la Torre Lam. Cuando Alejandro Stoesel se curó, ellos se quisieron volver a ver y ahí se alinearon los planetas. Continuó contando la panelista en el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América.